Hola, ¿cómo están? En esta ocasión queremos leer un poco ya para ambientar pues lo que Google nos comparte, en este caso la estrategia didáctica mediada por la herramienta Scratch, S-C-Y-A-T-C-H, para fortalecer el pensamiento computacional de los estudiantes de grado 11 de la institución educativa Corazón Inmaculado de María en el municipio de Doncelo, departamento de Caquetá, muy bacano que sea para aquí, para Colombia. Scratch para mí también es otro búsqueda como docente para encontrar recursos para aportar al desarrollo computacional porque creo que el desarrollo del pensamiento computacional puede ayudar a desarrollar el pensamiento matemático en sí y en realidad a adquirir habilidades de investigación en esta era digital. Es por eso lo trabajo mucho, trato de leer bastante sobre esto cada día. Aquí los estudiantes son Fabián Andrés Neuta Lozada y Jan Silviana Martínez Biache. Facultad de Ciencias Sociales y Educación, maestría en recursos digitales aplicados a la educación, Universidad de Cartagena, nombre del docente director Alexander Javier Montes Miranda, localización del proyecto Municipio de Doncelo, departamento de Caquetá. Aquí está la dedicatoria, los agradecimientos, la tabla de contenido en el que está el planteamiento y la formulación del problema, antecedentes, justificación, objetivos, limitaciones, marco de referencia, marco contextual, contexto departamental, marco normativo, pensamiento computacional, aplicación SCRAS en la educación, competencias de SCRAS para el siglo XXI, marco conceptual y guardo esta herramienta, estos elementos en una carpeta, el repositorio que ya tengo destinado en investigación para computational thinking. Y aquí ya guardo todos los que me van recomendando actuales para hacer el análisis y pensar la docencia, pues, desde este supuesto de que el pensamiento computacional puede aportar a los estudiantes en su desarrollo profesional. Entonces, aquí bajamos a una tesis bastante larga, 131 páginas. Tenemos aquí ya el resumen, título de estrategia didáctica mediada por la herramienta SCRATCH para fortalecer el pensamiento computacional de los estudiantes de grado 11 de la institución educativa Corazón Inmaculado de María, en el municipio de Doncelo, departamento de Caquetá. Las palabras clave son pensamiento computacional, currículo, sistema, trabajo en equipo y proyecto de grado. Y nos dice que el pensamiento computacional hace parte de las nuevas tendencias y avances de la sociedad, siendo parte fundamental del desarrollo del individuo desde su práctica académica como personal. Esto se debe al hecho de un vínculo del pensamiento computacional en el desarrollo de competencias de pensamiento crítico, lógico y algorítmico en el individuo. Sin embargo, dicho pensamiento es poco desarrollado en las instituciones educativas y más aún en aquellas instituciones de los municipios de sexta categoría de Colombia. Es por ello que surge el presente estudio de investigación, el cual tiene como objetivo fortalecer el pensamiento computacional de los estudiantes de grado 11 de la institución Corazón Inmaculada de María, del municipio de Doncelo, departamento de Caquetá, por medio de la herramienta Scratch, partiendo del supuesto sobre la pertinencia de la herramienta Scratch para la enseñanza de pensamiento computacional. Y para ello se realizó un pre-test, así como un post-test, mediante los cuales se logró identificar el avance de los estudiantes frente al fortalecimiento del tema de estudio. Para lograr dicho resultado, fue necesaria la elaboración de una guía didáctica soportada en el pensamiento lógico, crítico y algorítmico con base en el pensamiento computacional. Los resultados de la presente investigación lograron identificar la pertinencia de la herramienta y la guía empleadas en el proceso de enseñanza-aprendizaje, así como la pertinencia de cada uno de los pasos que se llevó a cabo en la presente investigación, identificando la importancia de la vinculación de la competencia, del pensamiento computacional y la formación académica del individuo. Aquí ya está nuestro abstract. Y aquí viene la introducción. Y el pensamiento computacional, o PC, ella por sus siglas en español, es una forma de abordar el problema, es una forma de abordar un problema, o desafío, mediante la división del mismo en partes más pequeñas. Eso es pensamiento computacional. Me parece una definición muy buena. El pensamiento computacional como una forma de abordar problemas, una forma de abordar problemas o desafíos mediante la división del mismo en partes más pequeñas. Permite identificar patrones para su respectivo análisis, y de esta manera crear una secuencia de pasos lógicos que conlleven a resolver la incógnita. Eso se debe definir, en pocas palabras, como un algoritmo. Entonces, como que es que, todo problema, podamos construir un algoritmo para resolverlo. Esas habilidades son de gran importancia en el mundo actual, siendo aplicadas en diversos campos y profesiones, desde la ciencia y la ingeniería, hasta las artes y las humanidades. Actualmente, el pensamiento computacional en el currículo escolar ha tomado gran relevancia debido a que la correcta integración es fundamental para que los estudiantes puedan desarrollar esas habilidades o destrezas desde determinada edad y se puedan orientar de forma progresiva, iniciando preferiblemente desde la educación infantil hasta la secundaria, adaptándose a las necesidades de cada nivel educativo. El presente proyecto busca determinar el impacto que se puede lograr en la implementación de Scratch para fortalecer el pensamiento computacional en el proceso de enseñanza y aprendizaje en estudiantes de grado 11 de la institución educativa Corazón Inmaculado de Mariva, ubicada en el municipio de El Doncelo, Caquetá. La herramienta permite trabajar en competencias y capacidades para la solución de problemas, incentiva la creatividad y el pensamiento crítico para modelizar situaciones de la vida cotidiana, plasmada en algoritmos mediante la implementación de programación por bloques, programación por bloques es lo que nos da Scratch, que desarrolla soluciones creativas para resolver retos y problemas reales. Planteamiento y formulación del problema La secundaria educativa Corazón Inmaculado de María Cori Inmaculado está ubicada en el municipio de El Doncelo, Corazón Inmaculado, Cori Inmaculado, al norte del departamento de Caquetá. La secundaria es de carácter público con jornada única y especialidad en énfasis de sistemas y contabilidad empresarial y cuenta con un convenio con la Iglesia Católica, razón por la cual la infraestructura del plantel educativo hace parte de la misma. La sede central del Cori Inmaculado cuenta con una planta de 33 profesores, una población de carácter mixto de 503 estudiantes, distribuida en los niveles educativos, básica y secundaria. Por otra parte, posee dos sedes que se encuentran en el perímetro urbano, la sede del 12 de octubre con una población de 79 estudiantes y la sede olímpica con 314 estudiantes y en esta se brinda preescolar y básica primaria. La comunidad educativa de la sede central presenta un rango de edad entre 11 y 17 años y los estudiantes provienen principalmente del casco urbano y otras de zona rural, gran parte posee familias de escasos recursos, varios de ellos vienen forzados por el desplazamiento y unos pocos son de estrato alto con familia que se dedica al emprendimiento. Sin embargo, el core inmaculado presentaba ventajas como buenas conexiones de internet, dos horas de informática dotadas de herramientas aptas para las actividades económicas, académicas y una planta docente competente con formación postgradual. Aún así, los resultados académicos no corresponden a lo exigido por el área de tecnología e informática, ya que más del 80% de los estudiantes de grado 11 tienen un bajo desempeño en la competencia de solución de problemas y pensamiento computacional. Teniendo en cuenta el plan de estudios de la asignatura de tecnología e informática del grado 11, se identificaron diferentes niveles de dificultad relacionados con el pensamiento computacional, algoritmos y todo lo que en él se abarca. El pensamiento computacional es una temática que desde los grados inferiores hasta los grados superiores no se tiene en cuenta, debido a que no se ha articulado con el área de tecnología e informática en el currículo de la institución. Alterior, se corroboró mediante la aplicación de una evaluación del conocimiento de los alumnos sobre el pensamiento computacional, que dijo en evidencia el desconocimiento que tiene sobre el mismo, debido a que la gran mayoría no logró responder a las preguntas establecidas y otros respondieron de manera incorrecta. Por esta razón, no es visto en la institución como pertinente o la verdadera importancia de profundizar en el pensamiento computacional en diferentes áreas de estudio, con el objetivo de lograr que los estudiantes adquieren las bases fundamentales para el desarrollo de problemas y diferentes contenidos académicos con distintos grados de dificultad, partiendo desde la implementación de la herramienta Scratch, programación en bloques, como estrategia didáctica, como estrategia didáctica, la programación en bloques con Scratch, como estrategia didáctica, que facilita desarrollar las competencias computacionales de la comunidad estudiantil. Y la formación del problema es cómo incide la implementación de una estrategia didáctica mediada por las herramientas Scratch de programación por bloques para fortalecer el pensamiento computacional de los estudiantes de grado 11, la institución educativa, corazón inmaculado de María, corinmaculado. Y aquí vienen los antecedentes del problema y seguimos pues disfrutando de estas investigaciones las que buscan encontrar estrategias didácticas para efectivamente desarrollar el pensamiento computacional en los estudiantes. Muchas gracias. Muchas gracias.